Vamos a trabajar nuevamente con este ejemplo, la actividad que yo les puse es similar, lo que cambia aquí es que tienen que aplicar el descuento del 30% y aquí el IVA también se los cambié, es el 18% pero ustedes ya con este ejemplo estoy seguro, completamente seguro que va a quedar más que claro cómo se va a resolver esta actividad de esta semana y lo que sí es importante nuevamente comentarles que cuando yo les solicite que ustedes introduzcan la fórmula deben de hacerlo así al igual que si yo les digo que ustedes deben de dibujar su tabla en su cuaderno, háganlo, dibujen la tabla en el cuaderno todos aquellos que no tengan el acceso a una hoja de cálculo pues pueden auxiliarse de lo que es esta plataforma recuerden que también hay una opción que nos permite hacer lo que son hojas de cálculo, también podemos hacerlo de esta manera auxiliense de la plataforma, elaboran su archivo y ya lo suben en la plataforma pero sí es importante que ustedes me lo manden por escrito, es decir que ustedes dibujen su tabla en su cuaderno háganlo de manera horizontal, no de manera vertical, es decir, volteen su libreta si la tienen así con la costilla del lado izquierdo que sea centrada su dibujo de manera horizontal para que no tengan inconveniente en el llenado lo que es, repito, muy importante es que aquí ustedes coloquen lo que son las fórmulas en su cuaderno en el dibujo que vayan a hacer en su cuaderno, esta parte es para que ustedes coloquen la fórmula al igual que estos dos recuadros y finalmente este ¿por qué es importante? porque una vez que ustedes ya tengan esa fórmula o elaboran esa fórmula en su cuaderno, al momento de que ustedes hagan el archivo de Excel o que vayan a Excel y empiecen a hacer su práctica, ya solamente van a copiar esas fórmulas esas fórmulas las van a transcribir aquí en estas celdas que tenemos vacías y recuerden que podemos arrastrar y copiar lo que es toda la fórmula entonces ahí ya no va a haber inconveniente, pero sí es importante que cuando dibujen su tabla aquí coloquen las fórmulas, yo no quiero que coloquen aquí las cantidades porque aquí manejamos cantidades y ustedes hacen el cálculo con las cantidades entonces yo no quiero eso, yo lo que quiero es que coloquen al menos en lo que es el subtotal total, total sin descuento, descuento y total con descuento que ustedes coloquen las fórmulas correspondientes para aplicar los siguientes o los cálculos correspondientes, ¿sale? dicho esto, vámonos ahora sí de lleno iniciamos nuevamente pues con lo que es una factura tenemos desde luego ya prácticas elaboradas prácticas hechas, en donde yo les estaba colocando que se calculara en una celda que venía pues si no del lado izquierdo o del lado derecho del subtotal venía integrada toda la columna y se calculaba el IVA de este lado se calculaba todo el IVA de este lado ¿sale? y teníamos una celda o una columna donde manejábamos el total de cada uno de los productos ¿qué cambia ahora? que vamos a calcular en esta columna el total más el IVA ya no vamos a calcular el IVA por separado lo vamos a hacer ya con todo y el total con la suma de lo que es el total el subtotal se calcula de igual manera es decir vamos a colocar el precio unitario vamos a multiplicar el precio unitario por la cantidad de productos para el subtotal entonces para calcular el total ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar lo que es esta celda o los valores que tengamos en esta celda para hacer el cálculo del total más el IVA más aparte vamos a utilizar solamente el valor de esta celda ¿sale? vamos a ver en sí cómo es cómo hemos estado trabajando con referencias relativas ¿a qué me refiero con esto de referencias relativas? es decir que no hemos cambiado o no hemos fijado alguna celda en específico para que solamente trabajemos con ese valor vamos a iniciar nuevamente llenando nuestra tabla para que ustedes vayan viendo cuál es el efecto práctico primero vamos a describir mi producto para eso bueno vamos a llenar nuevamente me voy a llevar lo que son tarjetas tarjetas madre voy a llevar son consumibles de cómputo como así lo describe en la parte de arriba consumibles de cómputo entonces eso es sobre lo que vamos a trabajar o como ejemplo tarjetas madre vamos a llevar memorias RAM vamos a llevar memorias USB vamos a llevar este mouse mouse óptico vamos a llevar lo que son teclados vamos a llevar procesadores bueno en este caso son microprocesadores microprocesador 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 vamos a llevar gabinetes nuevamente que más a ver que se me está pasando teclados memorias mouse tarjetas discos duros disco duro vamos a manejarlo como disco duro interno y también disco duro externo y un artículo más que serían cámaras web cámaras web yo ya elegí mis productos yo ya llené esta parte esta parte ustedes ya la deben de tener llena en lo que es la práctica y aquí nuevamente para efectos de ejemplificar cómo es el llenado pues bueno ya llené esta parte de la descripción del producto y vámonos con las cantidades yo quiero a ver siete tarjetas me voy a llevar diez memorias me voy a llevar diez memorias ram voy a llevar diez memorias usb cinco mouse ópticos cinco teclados voy a llevar cuatro procesadores cuatro microprocesadores tres gabinetes voy a llevar cinco discos duros internos y otros cinco duros discos duros externos y unas siete cámaras web vale yo aquí recuerden también es importante en esta celda ya la tengo definida en un formato de contabilidad pero lo que quiero hacer es cambiarle recuerden que siempre vamos a utilizar el formato monedo o al menos en estas prácticas lo que vamos a hacer es utilizar el formato moneda como le di ya el formato a toda la columna pues bueno seleccionamos todo este rango donde no tengo ningún dato vamos a la opción de número buscamos en la barra de herramientas la opción número y buscamos el formato moneda sale ahora sí vamos a determinar cuál es el precio unitario de cada producto supongamos que vale 150 este es de 150 las memorias RAM otros 680 las memorias USB 120 el mouse óptico 150 el teclado otros 130 los microprocesadores esos están caros están arriba de 2000 pesos como 2500 depende la generación y la marca pero vamos a manejarlo así los gabinetes están aproximando 550 más o menos los discos duros internos igual depende de la capacidad pero vamos a manejar un precio de 600 pesos un disco duro externo depende de la capacidad pero no menos de 800 y unas cámaras web que ahorita se están utilizando mucho van a tener un costo de lo que son 400 pesos bien aquí viene la parte interesante y la parte en la que ustedes van a descubrir cómo van a elaborar su práctica bien recordemos que para calcular el subtotal hay que multiplicar los valores que tenemos de precio unitario y cantidad de productos es decir vamos a utilizar los valores de las celdas ¿sale? estos valores recuerden que los introducimos manualmente fueron ingresados manualmente pero para Excel para efectos de que Excel haga el cálculo necesita lo que es la fórmula ¿sale? ¿cuál es mi fórmula? recordando otra vez comenzamos con el signo igual y vamos a colocar las celdas con las que yo quiero hacer los cálculos en este caso pues es G5 que está multiplicando a mi celda E5 ¿sí? entonces seguimos trabajando en un rango donde estamos viendo que están todas las celdas en un mismo cuadro en un mismo apartado ¿sale? para ello ya calculamos mi subtotal bueno fueron 5250 para ya no estar haciendo el mismo procedimiento que es decir en la siguiente celda colocar el símbolo igual y luego estar buscando lo que son las celdas con las que vamos a trabajar ¿qué podemos hacer? recuerden que arrastramos esta fórmula a lo largo de toda la de toda la columna para que nos hagan los cálculos en automáticos entonces vean lo que va cambiando pues es la celda con la que estamos efectuando nuestros cálculos ¿vale? la siguiente debe ser G7 de esta es G7 por E7 la siguiente debe ser G8 por E8 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la celda donde tenemos el valor de G14 por E14 ok ahora ¿qué tenemos que hacer para calcular el total más el IVA? necesitamos primero calcular el IVA de esta cantidad y después sumarle nuevamente esta cantidad a el IVA ¿y cómo hacemos eso? recuerdan también que hay un orden en el cual un orden de operaciones en el cual intervienen o hace el cálculo primero lo que está dentro de un paréntesis y se va por suma después hace resta también hace multiplicación y después la división para eso entonces aquí ya vamos a utilizar cálculos combinados ¿cómo cálculos combinados? es decir yo para a ver vamos a hacerlo de la siguiente manera yo para calcular el IVA necesito multiplicar esta cantidad lo que es mi subtotal por el 16% entonces ¿a qué es igual a calcular mi subtotal que está en H5 por el 16% donde tengo indicado el IVA aquí en la celda de L4 ¿sale? L4 y aparte de calcular ese IVA tengo que sumarle lo que tengo en esta celda que es mi subtotal lo que lo que me da una suma de 5250 es decir mi celda H5 primero tengo que multiplicarlo este subtotal por el 16% y después de multiplicarlo tengo que sumarle la cantidad que es el subtotal y damos Enter bueno ya lo hizo primero ¿qué hizo? primero calculó el 16% y ese 16% le sumó el resto que son los 5250 regularmente ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿para qué? para que se hagan los cálculos de manera automática y no estemos introduciendo dato por dato seleccionamos seleccionamos nuestra celda y arrastramos ¿verdad? vamos a hacerlo nuevamente vamos a arrastrar y vean que aquí hay una diferencia muy importante vamos a darle doble clic en esta celda bueno en esta celda estamos interactuando con lo que es la celda H5 y mi celda L4 ¿sale? y estoy sumando otra vez el valor de H5 ahora vamos a darle doble clic a la siguiente celda ¿qué está haciendo? si está haciendo la operación que nosotros le estamos dando si si le está haciendo pero ¿qué hace? está buscando no el valor de L4 está buscando un valor que tengamos acá en L5 y como en L5 no tenemos nada pues nos está haciendo una multiplicación por cero y lo único que está haciendo aquí es sumarle la cantidad de mi subtotal para eso tenemos que trabajar con referencias absolutas esta es una referencia relativa es decir que los valores los tenemos consecutivos que los tenemos en una misma dirección ¿sale? en una misma dirección encontramos varias ubicaciones de las celdas pero para trabajar con cálculos en celdas diferentes necesitamos hacer una referencia absoluta ¿cómo es una referencia absoluta? ok damos doble clic primero ¿qué tenemos que hacer? recuerden que hay que colocar entre paréntesis las operaciones para diferenciarlas y después vamos a trabajar ese cálculo exclusivamente con la celda que está representada con el 16% que es L4 para eso nosotros podemos colocar para referenciar una celda que sea absoluta podemos colocar el símbolo de dólar primero primero en la L y después en el número 4 o bien podemos seleccionar de nuestras teclas de funciones F4 ¿sale? y también hace lo mismo es decir le coloca el signo de dólar tanto en la L como en el número 4 es decir que quiero que sea fija mi columna L y mi este mi fila 4 ¿sale? acuérdense que columnas son estas las columnas A, B, C, D, E, F, G así todo el observatorio y las filas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta hasta el número que tiene Excel ¿sale? y aquí si ya después damos un Enter y vamos a ver si es cierto también si nos hace el cálculo volvemos a arrastrar vean observen los números ¿eh? los números los números que tenemos son los mismos del subtotal y el total masiva son los mismos al menos hasta esta parte en la siguiente columna vamos a arrastrar la fórmula y vean como ya está cambiando ¿qué está haciendo? vamos a darle doble clic ahora así y vean como ya nosotros referenciamos esta celda es decir que nosotros queremos estar trabajando exclusivamente con la celda L4 ¿para qué? para que haga el cálculo correspondiente eso es una referencia absoluta vean como se vuelven a enmarcar las celdas con las que estamos trabajando y nuevamente se vuelven a enmarcar ¿sale? entonces ya trabajamos el primer aspecto o bien los dos aspectos estamos trabajando con referencias relativas es decir este cálculo no hubo inconveniente en que yo arrastrara la fórmula y fue de una forma relativa es decir iba haciendo el cálculo subsecuente de celda por celda aquí como no tenemos ninguna ninguna celda no tenemos ningún valor en estas celdas pues que teníamos que hacer teníamos que referenciar ese valor de esta celda como lo referenciamos colocándole como dije el signo de dólar a cada tanto en la columna como en la celda esa es una manera o bien como se los había comentado seleccionar esta parte y colocar o perdón este presionar la tecla de función F4 ¿sale? bien ya tenemos estos cálculos lo que es el total más el IVA ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el rango de columnas hasta la celda que dice total sin descuento en total sin descuento vamos a aplicar una función esta función ya la habíamos visto ¿cuál es la función? la función de autosuma en el momento que nosotros le demos clic va a sumar automáticamente y el total como aquí lo indica aparecerá en esta parte como aquí lo indica aparecerá después de las celdas seleccionadas es decir nosotros seleccionamos todas estas celdas y el resultado va a aparecer en la siguiente ¿sale? damos autosuma y entonces ya nos está colocando la función vean que aquí en su barra de funciones ya nos está colocando la autosuma pero utilizando una función ok aquí viene también la otra parte interesante nosotros vamos a utilizar ya una fórmula perdón una bueno si es una fórmula pero ya introduciendo lo que es una función o vamos a trabajar con la función sí de qué manera que una vez que en la celda aplica descuento y esté marcada la celda así con una x en ese momento tendrá que hacer un descuento del 10% ¿sale? entonces va a ser el mismo caso vamos a trabajar una función sí pero con una celda referenciada ¿sale? una referencia absoluta es decir vamos a estar trabajando con este 10% porque este descuento pues puede variar puede ser que sea el 15 puede que sea el 20 igualmente con el IVA puede variar a lo mejor puede ser el 12 bueno legalmente es el 16 ¿no? pero nosotros podemos cobrar lo que pueda lo que queramos puede ser el 18% puede ser el 13 el 7 el 5 entonces estos datos pueden ir cambiando ¿sale? para eso vamos a utilizar lo que es una función y la función sí ¿cuál va a ser mi condición? que esta esta celda esté marcada con esta X y en el momento que esté marcada con esta X significa que si hay descuento ¿por qué? porque mi consumo es mayor a 30 mil pesos entonces aquí el total este sin descuento dice que son 41 mil 876 si se cumple esta condición entonces por lo tanto tendrá que estar marcada esta celda con una X la celda que dice sí con una X ¿y cómo hacemos eso? bueno damos doble clic le ponemos igual colocamos igual otra vez vamos a nuestra barra de funciones buscamos la función sí bueno en este caso ya hemos trabajado con ella nos va a salir la ventana buscamos la opción que dice sí y la colocamos recuerden que siempre nos va a pedir lo que es la prueba lógica para este caso ¿cuál va a ser la prueba lógica? dijimos que tiene que ser mayor a 30 mil ya es mayor a 30 mil pero además de eso que la celda en este caso la prueba que se tiene que la prueba lógica que tiene que cumplirse es que la celda de sí de la opción descuento tiene que estar señalada con una X entonces ¿cuál va a ser mi prueba lógica? ah pues que esta celda sea igual a que que sea igual a X ¿vale? ¿qué tiene que hacer? pues aplicar el descuento ¿cuál va a ser el valor? tiene que ser la operación es decir tiene que multiplicar esto el valor de esa celda por el 10% y si no si no se cumple pues solamente es un 0 vean como ya incluso nos está haciendo la operación ya nos está calculando ese 10% y ya lo único que nos resta es colocarle aceptar no aparece todavía la cantidad no aparece el descuento porque no está marcada esta celda la celda de sí vamos a ver si es cierto si cumple la condición bueno ya vimos que nuestra compra es mayor a 30 mil entonces tiene que aplicarle un 10% de descuento en este momento colocamos una X y ahí está ¿vale? nos hizo el cálculo correspondiente veamos si es cierto también ¿a qué pasa? si yo le quito la X y digo ah pues es que no no quiero hacerle descuento y la X aquí aparece no le hace ningún descuento y la celda de descuento sigue en 0 pero en este caso si cumplió la condición que es mayor a 30 mil y entonces marcamos nuestra celda con una X le damos Enter y vean como si nos hace el descuento y finalmente en la celda de total con descuento tenemos que realizar una sencilla resta que es a 41 mil le vamos a restar o en este caso al valor de nuestra celda I15 le vamos a restar el valor de nuestra celda I16 y le damos Enter entonces ahora si ya tenemos calculado el total con el descuento ¿vale? ahora como sé que ya hice bien mis cálculos pues bueno vamos a jugar con los demás restos de los datos es decir a lo mejor aquí ya no quiero 10 yo ya me llevo 5 nada más y ya va bajando ¿vale? entonces aquí ya cambió aquí ya cambia este esta opción ya no hay un descuento si si hay un descuento como no dice que es mayor a 30 mil sigue aplicando el descuento ¿qué pasa si yo coloco bueno en lugar de aquí nada más me llevo 3 perdón perdón me llevo 3 bueno cambian también estos valores aquí me llevo una cámara web nada más a ver también cambian sigue siendo mayor a 30 mil aquí uno sigue siendo mayor tarjetas madre vamos a llevar uno más 3 ahí todavía sigue siendo mayor aunque sea por pesos y centavos pero sigue siendo mayor y sigue teniendo descuento aquí es donde ya va a cambiar ya mi condición no se cumple entonces aquí ya tendría que quitarle la X y que solamente se llevara nuestro producto sin descuentos entonces aquí ya tendría que quitarle la X y que ya tendría que quitarle la X